El Clima Tropical y el Clima Oceánico Buenos días, bienvenidos a un episodio informativo 180. Nuestras noticias principales hoy son informales sobre dos climas, el clima tropical y el clima oceánico. Para realizar las noticias de nuestros mejores, reporteros han ido hasta el aeropuerto a entrevistar a los recién llegados de Londres y de Buenos Aires. ¡Comenzamos! Comenzaremos con el Clima Oceánico. Nuestra reportera ahora mismo está entrevistando a una española que acaba de pasar un año en Londres. ¡Conectemos con ella! Como decía mi compañero Juan Pedro, aquí me encuentro en el aeropuerto de Madrid y Parejas entrevistando a una reacción llegada de Londres. ¡Hola! Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas para enseñar a nuestros espectadores todo sobre el clima oceánico. Bueno, primera pregunta, ¿dónde se encuentra? Entre los paralelos 40 y 80 del norte y sur, costa occidental de Europa y América del Norte, costa sur de Chile y Argentina, y costa sudeste de Australia, Guatemala y Nueva Zelanda. Y bueno, ¿y cómo son las temperaturas? Las temperaturas son suaves durante todo el año y hay poca diferencia entre estaciones. ¿Y las precipitaciones? Las precipitaciones son suaves y resistentes, debido a los vientos húmedes del oeste. ¿Y los paisajes, cómo son los paisajes oceánicos? Los paisajes oceánicos son cálidos y temblados, suelen tener mucha precipitación y suelen ser verdes y con mucha vegetación. Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es la fauna principal? La fauna principal son los mamíferos, las aves y también los periódicos. Bueno, pues muchas gracias y espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias. Otra de nuestros periodistas se encuentra en la estación del AVE para entrevistar a nuestra recién llegada, en este caso de Buenos Aires. Allí se encuentra José Luis. José Luis, buenos días. Buenos días, me encuentro en la estación del AVE entrevistando a la recién llegada de Buenos Aires. Buenos días. ¿Cómo es el clima tropicado? El clima tropical es un clima que se encuentra en los trópicos. Se caracteriza porque se divide en dos estaciones, la estación seca y la estación humedad. ¿Dónde se localiza el clima tropicado? El clima tropical se localiza entre el trópico de Cáncer y el trópico del Capricornio. ¿Cómo son las precipitaciones del clima tropical? Las precipitaciones son muy agudantes y hay tres tipos principales, tropical húmedo, manzónico y tropical sinal. ¿Cómo son las temperaturas del clima tropical? Son elevadas todo el año en torno a los 25 grados. ¿Cómo es la vegetación del clima tropical? Pues la vegetación es muy variada y se divide en bosques, sabana y esterra. Y por último, ¿cómo es la fauna del clima tropical? Pues la fauna del clima tropical es diversa entre unívoros y carnívoros. Bueno, esto ha sido todo, gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Esto es todo por hoy, que pasen una buena tarde. Gracias. 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 ¡Gracias!